Música Presentar a Pedro Miramontes Somos amigos del Plioplaistruceno más o menos Hemos recorrido más que una aventura De este asomarse a los sistemas complejos y anexos Y hemos tenido comunión de opiniones y divergencias Y siempre tiene cosas muy interesantes que platicarnos El día de ahora nos va a hablar acerca de Una nueva forma de determinar fractales en el DNA En el DNA, sí Por ahí Y sí va a sacar supongo sus ecuaciones Que también producen cosas semejantes Sí Y nos promete que va a haber una sorpresa al final Sí Entonces pues eso Dos, dos sorpresas Dos, bueno Entonces este Es un placer tenerte aquí Y pues pasemos a tu plática Ok Este, gracias a todos por venir Por venir acá Este Sí, como dice Gustavo Omar, que es uno de mis estudiantes Que está aquí sentado Cuya foto va a salir al rato en la presentación Y yo apenas Hoy en la mañana tuvimos un resultado Que nos tiene Muy contentos Y esa es la penúltima Transparencia de la presentación Por otra parte Quise poner esta Esta transparencia Antes del comienzo formal De la De la plática Porque me topé con ella Y van a ver al ratito Que esta frase de Wigner Se aplica muy bien A lo que estamos haciendo Hoy en día Wigner decía Acerca de la irracional La efectividad de las matemáticas En las ciencias naturales ¿Por qué? Porque él estaba asombrado De que Partiendo de algún resultado matemático Y trabajando con el método de la matemática Es decir Avanzando Desarrollando cosas Basándose en lo anterior Pero siguiendo las reglas formales De la De la matemática De repente se llegaba a resultados Que aparentemente Nada tenían que ver con las ciencias naturales Y al poco rato se descubría Que era la descripción de algo En las ciencias naturales Entonces Él escribió todo este artículo Estoy muy de acuerdo Con el sentimiento de Wigner Pero no después Con su interpretación De por qué Él dice Y hasta lo puse en amarillo Verdad que él piensa Que el lenguaje de las matemáticas Es un regalo de alguien ¿De quién será? Pues Del señor Del señor que vive en los cielos No sé dónde Yo pienso que no es cierto Y pienso que Que sí Que la matemática Nos asombra Por su cercanía Que tiene A la hora de Nos asombra Por ser el lenguaje Que articula Las ciencias naturales Porque es parte De las ciencias naturales Digo yo Y no No hace falta invocar A ningún Dios Bueno Entonces Hecho el Comercial Y empezamos Con el Con la parte formal De la De la plática Que no va a ser muy formal Pero Pero el comienzo es este Quise poner avances recientes Porque Porque este es un tema Que empezamos a trabajar Hace muchos años Y sin embargo Lo hemos ido dejando Lo hemos ido retomando Lo hemos ido dejando Lo hemos ido retomando Pero Pero Los resultados recientes Nos tienen muy emocionados Y yo creo que nos va a dar Como para tener Para Para un proyecto Bien sólido De investigación Los próximos Los próximos años Ustedes juzgarán Bueno Como desconozco El 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 público Aquí presente No voy a presuponer nada Pero me imagino Que todo el mundo Ha oído hablar del DNA Porque es una Molecula bien de moda Porque En todos lados Se habla del uso Forense del DNA En todos lados Se utiliza como prueba De paternidad También Los organismos Genéticamente modificados Entonces Aunque se oye hablar Mucho de la prensa Este Vamos a indagar Un poquito más En la estructura De la De la molécula Para extraer De ahí la información Suficiente Para lo que queremos construir Y también No 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 presupongo Que Que todo el mundo Aquí Conozca Los Vericuetos De la geometría Fractal Pero todo el mundo Ha oído hablar De qué cosa Es un fractal Entonces Ya con eso Me va a bastar Más algunos Que otros ejemplos Para Para seguir Con la presentación Bueno Esto es lo que Necesitamos saber Del DNA Más No necesitamos saber Este Pero si les voy a pedir Que esta Que es la 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 primera Presentación Que hago yo De la Molecula del DNA La tengan Muy presente Porque Vamos a estar Haciendo uso De la información Aquí contenida Todos ustedes Pueden ver ahí Que hay Moleculas Que están Pintadas En rojo Y que como Tienen Dos anillos Les vamos a decir Que son Moleculas Grandes Estas son La G Y la A Y las que están Pintadas en verde Que son la T Y las que constan De un solo anillo Y vamos a decir Que estas son Moleculas Pequeñas De acuerdo Hasta arriba Se dan cuenta Que hay una G unida Con una C Mediante un triple Enlace de hidrógeno Y abajo Está una T Unida con una A Solamente Con un doble Enlace de hidrógeno Entonces A la pareja G C Le vamos a llamar De bases De letras fuertes Y a la de T Con A De débiles Entonces De momento Nos va a bastar Con esto Nos va a bastar Que de las cuatro letras Que componen El polímero De toda la Molécula Del DNA Se pueden clasificar Se pueden Se pueden Llevar A dos dicotomías La dicotomía Fuerte Débil Débil La A Y la T Fuerte La C Y la G Y la dicotomía Grande Chico La A Y la G Son grandes Y la La T Y la C Son pequeñas De acuerdo Cada una Con sus Particularidades Fisicoquímicas Geométricas Y demás Pero en el En el renglón De abajo Qué chistoso Que el apuntador No apunte en la pantalla ¿Verdad? Bueno Entonces Con el Con el dedito Este Pero para un matemático El El DNA Es una sucesión Mejor dicho El genoma El genoma ¿Qué es el genoma? El genoma Es el contenido De DNA Nuclear Que tenemos Todos y cada uno Dentro de nuestras células ¿Sí? Y digo Subrayo nuclear Porque también Tenemos DNA En las mitocondrias Pero eso no cuenta Como Como parte del genoma Eso se llama Genoma Mitocondrial ¿Estamos? Entonces Les decía Que para un matemático Es una sucesión X, Y, Y, Y Hasta N Sobre un alfabeto De cuatro símbolos Abajo viene un ejemplo A, C, G, T, L, A Ese sería un fragmento De genoma Y fíjense Que hace falta Nada más Especificar Una Una línea Porque si se dan cuenta En el diagrama De la izquierda Siempre que tengo G Está pareado con C Y siempre que tengo T Está pareado con A Eso se llama Principio de complementariedad De tal manera Que si conozco La información De uno de los lados Del polímero La otra está determinada Bueno Esto es lo que necesitamos Saber del Del DNA Quizás algunos otros Detallitos Como por ejemplo El detallito De que Cabe preguntarnos Este Qué tan grandes Son los Los genomas Bueno Los genomas cubren Un rango de tamaño De muchos Órdenes de magnitud Hasta abajo Vemos los virus Que andan De los 10 mil A los 100 mil Aproximadamente Letras Luego Ingenuamente Diría uno Bueno Súbele al Grado de complejidad Del organismo Las bacterias Andan De medio mega A 10 megas Los hongos Después Ahí vienen Amarillo Pero Aquí Nuestro ego Sufre Sufre un golpe Terrible Porque nosotros Diríamos que Como somos El organismo Más complejo De la naturaleza Debemos de tener El genoma Más grande Mentira de mentiras Hasta la derecha Lo ven Dice Donde dice Mamíferos Ahí cabemos nosotros Y caben Todos los mamíferos Ratones Changos Ratas Cuyos Lo que ustedes quieran Y ahí vemos Que dos lugares A la izquierda El grupo De los anfibios Nos la gana Por un orden De magnitud Tranquilamente Es decir Grupos De sapos Ranas Salamandras Que se yo Tienen genoma Mayor que el de nosotros Pero sin embargo En azul claro Donde dice protistas Son los campeones Y los protistas Son organismos Unicelulares Si De hecho El campeón De los campeones Que le gana A los humanos Por más de dos órdenes De magnitud Es una amiba Entonces Una de dos O cambiamos Nuestra definición De complejidad De organismos O aceptamos Que la complejidad No correlaciona Con el tamaño Del genoma Y yo creo que es más fácil Lo segundo Bueno De hecho Hay que hacer las dos cosas Esta es información Y Los que ya me conocen Ya saben Que siempre cuento La misma anécdota Entonces Los que ya me conocen Echense un sueñito Los siguientes Cinco minutos Pero es que esta anécdota No me aguanto De contarla Ante cualquier público Que me encuentre Y la anécdota Es la siguiente Ahí tienen ustedes A Watson Del lado izquierdo A Crick Del lado derecho En el laboratorio Donde El laboratorio Es mucho decir Es un bodegón Horrible ¿Verdad? Donde armaron La estructura Bidimensional La estructura Tridimensional Del DNA Que les valió El premio Nobel Y les aseguro Que es un bodegón Espantoso Porque en el año 2000 Estuve yo En un año sabático En la Universidad De Cambridge Y el cubículo Que me prestaban Era parte De ese bodegón Horrible Donde trabajaban Watson y Crick Bueno, desde luego Que me emocioné mucho Pero me emocioné más Cuando supe la historia La historia fue Que Watson y Crick Tenían muchos años Trabajándole A determinar La estructura Tridimensional Del DNA Y estaban En competencia Con el grupo rival Que era el grupo De Linus Pauling Y a ver Quien ganaba Porque era Asegurarse El premio Nobel La carrera La ganaron Watson y Crick Como nosotros sabemos Por esta imagen Y del lado derecho En manuscrito Pueden ver ustedes La firma De Rosalind Franklin Que era una Cristalógrafa De rayos X De moléculas Biológicas Que era una rama Recién inaugurada Por su profesor Que se llamó John D. Bernal Y Yo no sé interpretar Esta imagen Pero dice la gente Que en cuanto la vio Crick Porque Crick Era el físico Dijo Es doble hélice Y salió corriendo A empezar A preparar el paper Y a Y consecuentemente Se sacaron El premio Nobel La cosa está Que Rosalind Franklin Este No se sacó nada Por dos razones Uno En los años 50 En la Gran Bretaña Una mujer No podía ser profesor Una mujer A lo más que podía Aspirar Era ser técnico Académico Y Rosalind Era técnica Académica Como técnica Académica Los resultados De su trabajo No le pertenecían A ella Le pertenecían A su jefe Su jefe Se llamaba Maurice Wilkins Y un día Maurice Wilkins Abrió el cajón Del escritorio De Rosalind Sacó la imagen Que ya vimos Y fue Y se las llevó A Watson y Crick Y de ahí fue Donde Construyeron El modelo El modelo Que ya vimos En el cuarto Ese horrible Y sacaron El premio Nobel Entonces El premio Nobel Se lo dieron A Watson Crick Y a Wilkinson Que fue El que sacó Del cajón De Rosalind Franklin El resultado Para llevárselo A aquellos dos Toda esa historia Y mucho más Viene muy Bonitamente contada En este libro Que les recomiendo Muchísimo Este libro Se publicó Para conmemorar El cincuentenario Del descubrimiento De la De la doble hélice Brenda Maddox Es una biógrafa Profesional Es la esposa Del señor Maddox Que durante muchos años Fue editor En jefe De la revista Nature Les recomiendo Este libro Porque Dependiendo Del humor De los biógrafos A veces Las biografías O son muy Apologéticas O son muy Satanizantes Esta no Esta está muy bien hecha Está muy bien construida Y de aquí viene La historia Que les quiero contar La historia Que les quiero contar Es que Ah La segunda razón Por la cual No sacó el premio Nobel Es porque se murió Dos meses De tomar esta foto Y el premio Nobel Nunca se concede ¿Cómo se dice? Se dice Postumamente Se murió de cáncer A los 34 años de edad Hoy se sabe Que posiblemente El cáncer Lo contrajo Por la radiación La exposición A los rayos X Que en aquel entonces No se sabía El efecto Que tenía Sobre el Sobre el organismo Murió de cáncer Bueno Entonces Iba yo leyendo Este libro Estando yo En Cambridge Y en algún momento Dice Y entonces Salió triste Porque las cosas No le habían salido Y se había peleado Con su jefe Y agarró rumbo A su casa Por la calle Mill Road Bueno Yo me puse En las antenitas Porque yo vivía En la calle Mill Road Y después dice Y ya acercándose A su casa Oyó el silbato Del tren Bueno Pues yo vivía Muy cerca De la estación Del tren Y luego dice Dio la vuelta En la calle Dorset Y se metió A su casa Y esta es su casa Y la mía también La Rosaline Y yo vivimos En el mismo apartamento Aquí en el segundo piso De esta De esta De esta casita Y el otro día Me metí Al 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 Google Para tratar De encontrar Una mejor Imagen de esta Ya la tiraron Para hacer un mold Si Pero bueno Yo veo Esta fotografía Y me pongo A pensar Que Aunque con 50 años De diferencia La Rosaline Y yo Pues compartimos La sala Este La cocina El dormitorio El baño Y este Y que importan 50 años No Entonces Este Es mi novia La Rosaline Franklin Y entonces Esa es una anécdota Que quiero yo mucho Porque Yo creo que Difícilmente Alguien me la Me la iguala Si Estaba en el cubículo Donde armaron La Doble hélice Watson y Crick Y vivía en la casa Donde vivió La La Rosaline Franklin Bueno Ya Cosas serias ¿Verdad? Regresamos Este Como digo No voy a suponer Que todo mundo Es un especialista En fractales Pero Pero hay una Característica De un grupo Grande de fractales Que es muy importante Que se llama La La autosemejanza La autosemejanza Se trata De que Los fractales Son la única Figura de la naturaleza En las cuales Cada parte Es igual Al todo Y cuando digo Igual No digo Parecido Ni Es igual Al todo ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Que de este triángulo Fractal Que es el famoso Triángulo de Sierpinski Si consideran Ustedes Nada más Este triangulito Y lo amplifican Por el factor Adecuado Les queda El 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 mismo Fractal Con todas Las mismas Propiedades Matemáticas Con la misma Cantidad De puntos Porque ambos Tienen una Infinidad De puntos Entonces Desde cualquier Punto de vista Del punto de vista Más intuitivo Al punto de vista Más formal Cada parte Es igual Al todo Y ahí viene Una bola De ejemplos De fractales Lindos Que podrán Ustedes Encontrar En la Wikipedia En el internet El del lado Derecho Tiene una Una historia Bien interesante Porque en el año 82 Gustavo Germinal Yo Y toda una bola De gente De la misma Pandilla Nos fuimos A un coloquio En Cuernavaca Organizado por Lar Ochoa ¿Te acuerdas? Sí Y en el Póster De ese coloquio Que se llamaba Primer Encuentro De Biología Y Matemática Y Fisico-Química Biológica En el póster Incluyeron Este Este El hecho Pero este El hecho Está generado Con una computadora Es un sistema De funciones Iteradas El atractor De un sistema De funciones Iteradas Pero El jefe De la mesa El chairman De la sesión Inaugural Era Toño Lascano Y entonces Toño Lascano Que todos lo conocemos Que tiene una vena Provocadora Dijo Y hay un premio Que es un lote De libros Al biólogo Que identifique La especie Y los biólogos Del público Empezaron a pelearse Astrocarium No, 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 no Estás loco ¿Qué es? ¿Quién sabe qué? Empezaron a pelearse Y pues nunca pudieron Adivinar cuál era La especie Porque vive solamente En la computadora Esta especie De lecho Un lecho fractal Los fractales Abundan en la naturaleza Y los fractales Se pueden Generar Mediante varios Mecanismos De los cuales No, no, no Puse etcétera Porque no No es exhaustiva Esta presentación Una es por Autosemejanza Que es como El Como el El lecho ¿Por qué? ¿Por qué autosemejanza? Porque cada rama Es semejante Al lecho Cada rama De la rama Es semejante A la rama Y así cada parte Va siendo semejante Al total Esa es la propia Autosemejanza O bien pueden ser Atractores extraños De sistemas dinámicos Como el atractor De Lorenz Y el atractor De no me acuerdo ¿Quién? O pueden darse Por ramificación Como se ve ahí En todos los Los conductos aéreos De los pulmones Eso es por ramificación Porque tenemos Un tubo acá Que se parte en dos Cada uno se parte en dos Que se parte en dos Que se parte en dos Hasta llegar a los A los microtúbulos De aire De los pulmones Etcétera 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 No me voy a entretener Mucho aquí Pero esto es Un animación Un GIF Donde esto va Creciendo 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 Hasta que nos Cansemos Para que se vea Que cada parte Crece y se vuelve Igual al total El famoso Triángulo de Serpinski Pero también Hay fractales En el mundo vivo Y este es uno De los ejemplos Que más me gusta No es el único Ni con mucho Este es el trabajo Del profesor Ben Jacob Que desgraciadamente Murió prematuramente Hace apenas dos años Y que abrió Toda una rama De lo más interesante En la ciencia Porque él pudo Generar todas Esas figuras Que ven ustedes Que son fractales Con todas las De la ley Se me olvidó Decir hace rato Que independientemente Del mecanismo Que genere El fractal Los fractales Se pueden Cuantificar Mediante un número Que se llama La dimensión fractal Y justamente Fractal Viene de fractus Que no es entero O algo roto Y este Y la dimensión fractal Suele ser La dimensión fractal De los fractales Suele ser Un número Fraccionario Entonces En este caso Todos estos fractales Tienen una dimensión Que está entre Uno y dos Traten ustedes De imaginarse Que quiere decir Dimensión igual a 1.43 Por ejemplo Dimensión Pues quiere decir Que es muy gordo Para hacer una línea Pero no lo suficientemente Gordo para hacer Un pedazo de plano Juega Entonces Es algo que no alcanza A rellenar el plano Pero que está muy sobrado Para hacer Una línea Y el profesor Ben Jacob Pudo Parametrizar Esa dimensión fractal Utilizando Como parámetro De control De su experiment La Densidad Del nutriente Todas estas son Colonias de bacterias De una sola especie De bacterias Una que se llama Bacillus Subtilis Y la única diferencia Entre foto y foto Es la concentración De nutrientes Juega Entonces Estos son fractales En el mundo vivo De hecho Mi favorito Es este La próxima vez que vayan Al super En una de esas Con suerte Tienen Si hay Yo he comprado Este El brócoli Romanesco En el super Ama Que es muy lindo Porque es El brócoli Que está hecho De brócolitos Que están hechos De brócolitos Que están hechos De brócolitos Que están hechos De brócolitos Propiedad de autosemejanza Pero además Pero además aquí Se observa De manera muy nítida Una propiedad Asombrosa De las plantas Y es que Los brócolitos Están formados En espirales Que se abren A la derecha Intersectados Por espirales Que se abren Hacia la izquierda Y a lo mejor Algunos de ustedes Ya saben Que el número De espirales Que se abren A la izquierda Y el número De espirales Que se abren A la derecha Son siempre Números consecutivos De la sucesión De Fibonacci Es decir Que si de un lado Hay 13 Del otro lado Hay 21 O que si llegase A ver 21 De un lado Del otro lado Hay 34 Pero siempre Son números Consecutivos De la numeración De Fibonacci De la sucesión De Fibonacci Esta no tiene Nada que ver Con la platica Pero también Me la encontré En tier Y me dejó Este Boque abierto Porque estos son Animales Que fotosintetizan Esa no me la sabía Esa no me la sabía Son animales Que fotosintetizan El fenómeno En biología Se llama Cleptoplastia Clepto es De De robar De robar ¿Qué es lo que hacen Estos bichos? Estos bichos Se alimentan De algas Digieren El contenido Del alga Menos el cloroplasto Los cloroplastos Lo incorporan A su tejido Y El cloroplasto Sigue funcionando Fotosintetiza Y el resultado De la fotosíntesis Que esencialmente Son azúcares Se incorpora Al mecanismo Del animal Este Fantástico Fantástico Claro está Los cloroplastos Después de un rato Se degradan Pero como sigue Comiendo algas El bicho Sigue incorporando Nuevos cloroplastos A sus células Y así sigue funcionando Este era el cuento Hasta la semana pasada En la semana pasada Leí un reporte De que Estos bichos Se comen Las algas Los cloroplastos Se van a las células Digieren Prácticamente Toda el alga Menos Los genes Que sirven Para el mantenimiento De los cloroplastos Que se incorporan Al genoma Del bicho Y que se heredan Lamarckianamente Entonces pues Ochan las manos Si viviera aquí ¿Quién Se volvería a morir? Darwin no Porque Darwin Era la mente Muy abierta Algunos de los Darwinistas Que solían ser Más papistas Darwinistas Que el mismo Darwin Este es un resultado Fantástico Pero lo puse aquí Porque aquí Se observa Una característica Que es distintiva Y notable En los sistemas Complejos Y es que El bicho Tiene forma de hoja El bicho Tiene forma de hoja Y aquí Nada De las explicaciones Adaptativas De que las hojas Tienen esa forma Para evitarse hacer Sombra Las unas de las otras Y no, no, no Aquí esto es física Si usted quiere Llevar de la periferia Hacia el centro El alimento Que se sintetiza Por fotosíntesis Lo tiene que hacer Mediante ramificación De túbulos Que van Entregando Su contenido A arterias Cada vez más grandes Y cada vez más grandes Y eso tiene que tener A fuerza Forma De hoja Entonces En la teoría De los sistemas Complejos Cuando tenemos Las hojas De los árboles Y este bicho Que es una hoja Tenemos Que están caracterizados Por tener La misma geometría Macroscópica Pero Diferente naturaleza Microscópica Decimos que estamos En presencia De un protectorado De la materia Y la propiedad Protegida En este caso Es la forma La forma de hoja Sí Hay Hay rollos Muy bonitos En la teoría De sistemas Complejos Acerca del rol De las Formas Protegidas En la naturaleza Una vez más Un protectorado Es una clase De fenómenos Que tienen Las mismas Características Macroscópicas Aunque su naturaleza Microscópica Sea Diferente ¿Estamos? Bueno Este Sí Hay muchísimos Clipto Bichos Sí Ah De las hojas Sí Sí Claro 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 De las hojas De pino Que son agujas Ese es otro rollo Esas no formarían Parte de este Protectorado Tienes razón Cris Perdón En fin Este Vámonos ahora De nuevo Al DNA Y a la fractalidad Porque en cuanto Empezó a haber Disponibilidad De Secuencias De DNA Bases de datos Públicas Que esto fue Al principio De los años 90 Finales de los años 80 Inmediatamente Hubo investigadores Que se les ocurrió Analizar Las secuencias Del DNA Utilizando Principalmente Herramientas De análisis De series De tiempo En particular Aquí tenemos El trabajo De 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 Penk Vuldreev Havlin Aquí le puse Puntos Suspensivos Porque el que sigue Me cae gordo El que sigue Es este Stanley Otro Ví al descuento Porque me cae gordo El Stanley Él Si tenemos ACGT CGTA Toda la serie De 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 nucleótidos Del DNA Él dijo Si es grande Pinta un vector Para arriba Si es Pequeña Pinta un vector Para abajo Y entonces Obtenía una línea Quebrada Y esa línea Quebrada Se podía estudiar Con las herramientas De la teoría De De series De tiempo Análisis De series De tiempo Entonces Encontraron Organización En forma de Mosaico Que es una manera Bonita De decir Propiedades De autosemejanza Y lo reportaron En el año Del 94 Les quiero decir Que la idea De la fractalidad En el DNA No es nueva Se trabaja Prácticamente Desde que hubo Secuencias disponibles Para su análisis Lo que resulta Un poco más reciente Esto me lo brinco Es el El famoso Juego del caos No sé si hayan Oído hablar Del juego del caos Para brincarme Las que siguen O han oído O no han oído No hay de otra Bueno Van a decir Medio he oído Pero Es una cosa Muy sencilla El juego del caos Se juega De la siguiente forma Pinten un triángulo Etiqueten los vértices Pinten un Consideren un punto En el interior Del triángulo Y llámenle Condición inicial Ese punto en rojo Después Tiren un dado De tal manera Que puedan elegir Entre los tres vértices Y el juego del caos Se juega Construyendo La siguiente iteración Como Si de la condición inicial Uno Mediante una línea Al vértice ganador Y el siguiente punto De la iteración Es el punto Que está a la mitad Del camino Se entiende Vuelvo a tirar el dado De esta condición inicial Trazo un segmento Al que ganó Que en este caso Es el uno Entonces el tercer punto En la iteración Es este Y así me voy jugando Al juego del caos Lo sorprendente Tenga respuesta La base Del juego del caos Es una sucesión De vértices Aleatoria 100% Aleatoria Y sin embargo Esto se organiza De una manera Geométrica Armónica Regular Y bonita ¿Dónde se pierde El azar? Pues esto no es azar Esto Bajo ninguna definición ¿Dónde se perdió El azar? Bueno Si quieren Le piensan A lo largo De la presentación Y luego me dicen Sus conclusiones Porque si no Me voy a colgar Mucho con el Con el rollo Entonces Este juego del caos Pues se fue Jugar con el triángulo Se puede jugar Con el pentágono Que también nos sale Un fractal muy bonito Pero curiosamente Cuando se juega Con el cuadro No sale nada Sale Una sucesión De puntos Densa Y homogénea Un segundo Un segundo Densa y homogénea Y de hecho Esto se utiliza Midiendo la densidad De los puntos Por Imponiéndole Una cuadrícula encima Se utiliza Como prueba De que tan bueno Es el generador De números Aleatorios Dime Cris Puede ser cualquiera Puede ser cualquiera De todas maneras Forma un Puede ser isósceles Equilátero Mientras sea triángulo Y de todas maneras No Uno es Una transformación Lineal del otro Si La historia Es más complicada Si hay un patrón Ahí Se puede demostrar Es un ejercicio De matemática No tan sencilla Que todos los puntos Caen sobre una curva De Peano Pero como la curva De Peano Es una curva Continua Diferenciable En ningún lado Que llena Densamente El plano Pues no la distinguimos De una regazón De puntos Al azar Pero lo que se le ocurrió Al señor Jeffries Fue jugar El juego Del caos Con DNA Le estoy hablando De historia Todavía Entonces En lugar de etiquetar Los vértices Como 1, 2, 3 y 4 Lo etiquetó Como A, C, G y T Y con las mismas reglas Punto inicial Pero ahora le demos El genoma Y nos vamos Al vértice Que le toque De la lectura Del genoma Así se puede entender Esto ¿verdad? Y entonces ¿Qué es lo que pasó? Pues pasó Que el señor Jeffries Obtuvo Unas cosas así Que parecen fractales Muy Muy lindas Este trabajo Es de 1990 En aquel entonces No estaba secuenciado El genoma Humano Entonces Esto lo hizo Únicamente Para la región De la beta globina Que está en el cromosoma 11 Que son aproximadamente 80 mil Letras Con el juego Del caos Pero Después Salió Un Un investigador Chino Genial Este Bai Lin Bai Lin Hao Porque Es un tipo Que le ofrecieron El oro Y El cielo Y las estrellas Porque se fue A vivir Estados Unidos Y nunca quiso Dejar la República Popular China Donde hizo Un grupo De trabajo Asombrosamente Bueno Publicando Acerca de DNA Y por Características Físicas Del DNA Él obtuvo Figuras Muy parecidas A las De A las De Jeffries Utilizando otra Metodología Que no voy a precisar En este momento Porque Llevaría mucho tiempo Y no es la intención Bueno Aquí se acaba la historia Y aquí empieza El trabajo De Omar Que lo tenemos Aquí en la primera Fila Y de Diana Que está ahorita Preparando los exámenes Generales Para Entrar Apenas Al doctorado En matemáticas Se necesitan Los generales Para entrar Al doctorado Y no para salir Es requisito De Ingreso ¿Qué está Haciendo Omar? Bueno ¿Se acuerdan De lo que les dije De esta ilustración? Hay Dos dicotomías Está la dicotomía Fuerte Débil Y la dicotomía Grande Chico Pero si ya hicieron Las cuentas Mentales Dicen Si tengo Cuatro letras Debe de haber Una tercera Dicotomía La que sobra ¿Por qué? Porque aquí tengo La A con T Que es débil C con G Que es fuerte A con G Que son grandes T con C Que son pequeñas Pero no tengo aquí T con Con G No tengo T con G Ni C con A Bueno Esa tercera Dicotomía Existe Y se maneja En la Fisicoquímica De la molécula La dicotomía Es de naturaleza Química Y se llaman Bases Amínicas O Cetónicas Pero solamente Hay tres posibles Dicotomías También Se puede Ver de manera Muy sencilla Que dadas Dos de las Dicotomías La tercera Está completamente Determinada No 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 nos salimos Del DNA Aquí Nos quedamos En el DNA Y hasta ahí Ni siquiera En la En la Sí Sí En el RNA Se valen bases Que no son Watson y Crick Pero en el DNA No En el DNA Son solamente Watson y Crick Entonces Quiere decir Que tengo Tres maneras De traducir Un genoma A A ceros y unos A secuencias binarias El primer diccionario Es el fuerte débil Las débiles Se van a cero Las fuertes Se van al uno Y entonces A partir del DNA Tengo una secuencia binaria Las secuencias binarias Son muy convenientes De trabajar Hay muchas herramientas Muy padres Para análisis matemático De secuencias binarias El segundo diccionario Es Grande chico Si es chico Lo mando al cero Si es grande Lo mando al uno Y el tercero Ya está determinado Si son amínicas Se van al cero Si son cetónicas Se van al uno Esto está representado De manera Simbólica En En la que sigue Pero ya no quiere irse A la que sigue A lo mejor se acabó La Algo se acabó Porque ya no quiere Tampoco aquí Alguien que me eche la mano Porque Creo que se fue Se fue de más Se fue de más Si se fue de más Porque la apachurré Muchas Ah Perdón Ya se arregló No Creo que sí funciona Sí, sí funciona Bueno Estábamos aquí Entonces Un fragmento de DNA No importa De qué naturaleza sea Si viene de un virus O viene de una vaca O de un mono Capuchino O sintético O se me ocurrió Pintarlo a mano ¿Verdad? Se puede traducir A tres Secuencias Binarias Pero dadas dos de ellas La tercera está Determinada Si la tercera está Determinada Entonces los matemáticos Decimos Que la secuencia De ceros y unos Obtenida con la dicotomía Fuerte-débil Es una variable Independiente De alguna función Y que La dicotomía Proveniente De Grande-chica Es otra variable Independiente Y que existe una función Que las combina Las dos Para darnos una Una La tercera Sucesión De ceros y unos No sé si Si me van siguiendo ¿Sí? Elena dice que sí Porque esta parte Ya la oyó Entonces no se vale Todos los demás Díganme que sí Por favor ¿Qué función es esa? Esa función Es muy sencilla De determinar Porque fíjense ustedes Que aquí tengo Un pedazo De DNA La A En el primer Alfabeto Es débil En el segundo Alfabeto Es grande Y el resultado Es amínica La C En el primer Alfabeto Es fuerte En el segundo Es chica Y en el tercero Es amínica También ¿De acuerdo? Pintamos esto En forma de tabla Como le gusta A los científicos De la computación Y cero con cero Da cero Cero con uno Da uno Uno con cero Da uno Y uno con uno Da cero Y entonces Andrés Inmediatamente dice Esa es la función Or exclusivo Es la función XOR ¿De acuerdo? Es muy fácil De memorizar Porque cuando Las variables Independientes Son iguales Da un cero Y cuando son diferentes Da un Un uno Pero si esto Es una función De De R2 En R Pues debe De tener una gráfica En R3 Como todas las funciones De R2 En En R Y esa Esa gráfica Fue el comienzo De De lo que estamos Trabajando En Lomar y yo Y es Que es muy sencilla De Encontrar Entonces Recapitulando un poco Si tengo una sucesión De DNA Esa sucesión De DNA Es un punto En R3 ¿Cómo construyo Ese punto? Pues mediante Una regla muy sencilla ¿Verdad? Porque yo digo Que este Esta primera Traducción Es la representación En lenguaje binario Fraccional De un número real Entonces Me da la abscisa Y digo que Esta segunda Es la representación Fraccionaria Binaria De un número real Y entonces Me da La ordenada Y la variable De respuesta Pues está codificada También En esta sucesión De ceros y unos Tomados en cuenta Como si fueran ¿Qué dije? Un número En lenguaje binario Fraccionario De acuerdo Y este Ya es un punto En R3 Y si así Le hago Para cada cachito Del genoma Pues voy a tener Un conjunto De puntos Y ese conjunto De puntos Este Nos va A dar una idea De cómo es La gráfica De la función Entonces La manera El algoritmo Es muy sencillo Tomen ustedes Una Un genoma Grandotote ¿Verdad? Pinten una ventana De tamaño arbitrario Si quieren Al rato Discutimos Cómo se determina El tamaño Aquí Tengo un punto En R3 Mediante la receta Que les acabo De decir La siguiente Ventana Del mismo tamaño Otro punto La siguiente Otro punto Y así vamos Teniendo una sucesión De puntos En R3 Lo de menos Es Aventar la computadora Y que genere Un chorronal De puntos Que sabemos Que van a caer En la gráfica De esta función Lo interesante Es deducir La gráfica De la función Sin computadora Y el truco Es muy sencillo Les va a encantar Ya verán A ver Si esta es la representación Fraccionaria De un número Real En el intervalo 0,1 ¿Qué quiere decir Que empiece Con 0? Quiere decir Que la X Es decir Lo que está en este eje Está en la mitad Izquierda Del cuadrado ¿Qué quiere decir Que este número Empiece con 1? Quiere decir Que la Y Está en la mitad Superior Del cuadrado Y que la respuesta Es un 1 ¿Dónde está? Afuera del plano ¿Sale? Tomamos El 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 siguiente número Acuérdense ¿Qué quiere decir esto? Quería decir Que la abscisa Está en la mitad izquierda ¿Qué quiere decir Que el siguiente número Sea 1? Piensen en el lenguaje binario ¿Verdad? Si el siguiente número Es 1 Quiere decir Que estoy En la mitad De la izquierda Pero dentro De esa mitad Estoy en la mitad De la derecha Y este que estaba En la mitad de arriba Si le sigue un 0 Está en la mitad de arriba Y de esa mitad Está en la mitad De abajo Y Le toca Arriba Entonces Sigan ese razonamiento Hasta que se nos acaben Los dígitos Y van a obtener Este Si ya no quiere Ya no quiere Ya quiso Esta es la gráfica De la función Si La gráfica De la función Es un tetraedro De De Sierpinski Y Como le apachurré Este es el generado Por la computadora Como le apachurré Varias veces Ya me perdí La El razonamiento Bueno Es muy bonito Se los juro ¿Verdad? Este Pero se puede construir Esta gráfica Por autosemejanza Entonces A un Genoma Le toca Un tetraedro De Sierpinski ¿Estamos? Y Aquí traía yo Un cinito Que no voy a pasar Porque no voy a Si el tetraedro De Sierpinski Lo proyectan Sobre el plano Les va a quedar Un cuadrado Y entonces Este es el resultado De las proyecciones De los tetraedros De Sierpinski Fíjense bien En estas figuras Estas figuras Son muy burdas Porque correspondieron Al primer experimento Que Que se hizo Donde Ya no es Con el juego Del caos Como Jeffries Ni con la técnica Que no les platiqué Del chino Bailin ¿Verdad? Esto es Como la gráfica De una función De R2 En R Proyectado Sobre el plano Estas son Las figuras Ya bonitas Que hizo Omar ¿Verdad? Utilizando Una biblioteca De manipulación Gráfica Que se llama QT Él A cada pixel Le asigna Un valor De gris En una escala Que depende De la densidad De puntos Que caen Sobre cada Pixel Entonces Está muy bonita Y este es El cromosoma 21 completo Del humano Que es un fractal De lo más lindo Esto es visto El tretaredro así Si lo vemos Así del lado Nos da lo que está Del lado derecho Les pido Por favor Que se fijen Muy bien En esta forma Creo que es claro ¿No? Aquí la cuestión De la Autosemejanza Aquí Este cuadro Es semejante Al total Y aquí está El que sería Semejante a él Y aquí está El que sería Semejante a él Y así A toda profundidad Aquí también se ve Que esta figura Con un piloncito Es igual que esta Que es igual Esta Pero también Al pedacito Amplificado de esta Y al pedacito Amplificado de esta Y así Todo lo que quieran Ustedes Caminarle Este ¿Qué hizo El Omar? Pues lo que hizo Es Pues órale Chorros de genomas Diferentes Entonces ahí tenemos Al humano Comparado con una bacteria Que también es un fractal Pero es completamente Distinto Completamente Distinto Sale Pues más Otras dos bacterias Pues muy lindos Y muy diferentes Entre ellos Hasta ahorita Aquí Pero en cambio El cromosoma 21 Del humano Y un cromosoma De la rata Son el mismo Acá se ve más claro Porque el tamaño Del genoma Es más Es más pequeño Y por lo tanto Es más claro Porque hay menos Densidad De puntos Pero como fractal Es el mismo O sea que Con esta herramienta Nosotros somos Como ratas Bueno ¿Qué? ¿Qué los gobernadores? ¿Qué me dijo? Bueno Sí Somos iguales Que las ratas ¿Verdad? Este Control El control Pues una secuencia De DNA Generada al azar Se proyecta Como Como un cuadrado Completamente relleno Y una secuencia Generada al azar Pero con una desviación Grande Del contenido De las cuatro letras Es decir En lugar de ser 25% 25% 25% Se hace exagerado Se hace 12% 12% Y lo que sobra Para las otras Queda una cosa De este estilo Bueno Ya nos vamos acercando ¿Estos dos bichos? Sí Pertenecemos al mismo Filum Somos cordados Mamíferos Y de hecho En la práctica Compartimos más De la helena Del 90% De los genes Con la rata Hasta ahorita No sé Porque Lo que tenemos aquí Es lo que llevamos ¿Sí? Háblame más fuerte ¿Esto cambia Con el tamaño De la ventana? No No Este Qué bueno Que preguntaste eso Porque El tamaño De la ventana Te va a dar Una sucesión De ceros y unos Que van a ser Un medio A la potencia De la posición Entonces quiere decir Que para N mayor De quien sabe cuánto ¿Verdad? Ya agotaste La representación interna De un número real En la computadora Y no tiene sentido Hacer la La ventana más grande Más bichos Y aquí es donde empezó La La cosa ya reciente Aquí empieza Lo reciente Del título Lo reciente Es que Eso que ven ahí Pintado Pues es un sistema De iteraciones Es un sistema Donde el valor Futuro De una Variable Es el valor Una función Aplicada Al valor anterior Y una vez que tiene El valor futuro Lo consideran Como anterior Y echan a andar La maquinita Para establecer Una serie De iteraciones La única Particularidad Que tiene este sistema Es que La regla De asociación De esta función Se parte en dos casos La variable Dependiente Solamente puede estar En el intervalo Cero Uno Y la regla De asociación Me dice Que va a ser Un parámetro Por el valor anterior Cuando estoy Del lado izquierdo Ojo Y este otro valor Como regla De asociación Cuando estoy Del otro lado Este mapeo Este sistema dinámico Es muy conocido En la literatura Matemática Se llama El mapeo De la tienda De Apache Porque esta es La gráfica De la función Es decir Una regla Para la mitad Izquierda Otra regla Para la mitad Derecha Y las iteraciones Se van construyendo Otra vez Se va a brincar Un show Porque Con la máquina ¿Verdad? No, ya se aturó Otra vez Vamos a esperar Tantito Que quiera No sé ¿Qué será? No sé ¿Qué será? No, si le caben Un chorro Yo tampoco creo Porque la pachurro Aquí no pasa nada Sí, gracias Bueno, vamos a esperar Tantito Que regrese La La onda De aquí No, no quiere Ay, como que quiso ya Hacer algo Ahí está Algo está pasando Ay, Dios mío Es ese Más, 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 más Más, más, más Otro poquito Por ahí Por ahí, por ahí Por ahí Allí Allí estábamos Sí, muchas gracias Entonces Este No, de hecho Estábamos ya en esta ¿Verdad? Que no sé por qué Sale abajo Ayúdenme Sí, más abajo Allí Ah, muchas gracias Este Bueno No los quiero aburrir Demasiado Pero esta es la manera Es Es un mapeo caótico Y es equivalente A un shift ¿Qué quiere decir eso? Que si las condiciones iniciales Las dan ustedes En lenguaje binario Entonces Cada iteración Lo que hace es Todo esta retalia De ceros y unos Lo camina Una posición Hacia la Hacia la izquierda Y Este es el diagrama De bifurcación Del sistema dinámico Pero este es lo interesante Porque La condición inicial Que se le da Al mapeo Tienda de Apache Puede ser cualquier número Entre 0 y 1 Si exploramos El espacio completo De condiciones iniciales Es decir El intervalo Que va desde 0 a 1 Y nos fijamos A dónde va a dar Esa condición inicial Entonces Si la condición inicial Es muy cerca de 0 Es porque el número Es .0000000 Algo Y si lo recorren Un lugar Hacia la izquierda Pues sigue teniendo Un chorro de ceros Hasta que aparece El primer algo Que es un 1 Y por lo tanto La imagen es pequeña Pero conforme Va uno caminando Se obtienen Estas figuras Estos brincos repentinos Es cuando ya tenemos Que se acabó El saco de unos De ceros Y viene el primer 1 Entonces brinca Para arriba Y dependiendo De lo que siga Se construye Toda esta figura No, no, no Si vamos bien Les quiero señalar Que aquello Es el cromosoma 21 del humano Este es el mapeo Tienda de Apache Y fíjense En este perfil Es idéntico Es idéntico Al de acá Entonces La pregunta Esa es la pregunta Obvia La pregunta Obvia es Que tiene que ver El genoma Humano En su cromosoma 21 En todos los cromosomas Sale lo mismo Con un sistema Dinámico Determinista Determinista 100% Porque en el mapeo Tienda de Apache No hay Incertidumbre En los valores De las iteraciones Una vez Dada una condición Inicial El siguiente valor Está completamente Determinado Entonces Bueno Demostrado está Desde hace muchos años Que los genomas No son letras Distribuidas al azar Si no están Distribuidas al azar Tienen un componente Determinista Más algún Posible ruido Estocástico Entonces Esto no sugiere La La existencia De un sistema Dinámico Subyacente En la evolución De los genomas Al menos En el genoma Del humano Y La Lo último Que les quiero Presentar Es Lo que está Ya ahorita Calientito No tenemos Explicación Todavía para el otro Si a alguien Se le ocurre El por qué Sale El mismo perfil En el Mapeo Tienda de Apache Y en el Y en la gráfica De la función XOR Para el caso Del DNA Pues cualquier idea Es bienvenida O si se van Corriendo de aquí Publican el paper Pues bueno Yo tengo la culpa Por haberlo expuesto En público Sin haberlo tenido Publicado Antes Pero ya estamos Cerca Lomar y yo De sacar La publicación Pero lo Lo más reciente Es Es lo siguiente Esta matriz Es Es bien importante En el En los estudios De la De la Bioinformática Porque esa matriz Es una matriz De 16 componentes En la cual Cada una De las entradas Es la probabilidad De que Dada una letra Esté seguida De otra letra Dada Es decir Aquí tengo Que esta es la probabilidad De que a lo largo De todo el genoma Me encuentre Una C Seguida de C Que me encuentre Aquí Una T Seguida de C Como estas son Probabilidades Y esto es un juego exhaustivo La suma De los 16 números Que aparece ahí Tiene que ser la unidad Bueno Los biólogos Nos dicen Que en Que en Los humanos Esta matriz De probabilidad No ocurre Con los valores Que cabe esperar Al azar Al azar ¿Cuánto cabría Que valiera Cada uno de estos? Pues al azar Que aparezca C Es un cuarto Y que esté Seguido de A Otro cuarto Un cuarto Por un cuarto Es un 16 Que es 0.0625 Eso es lo que cabría Esperar Por azar Y la suma De todos estos Debería de ser La unidad Entonces Les mencionaba Que los biólogos Nos dicen Que en los organismos Eucariontes C Seguida de G Está Subrepresentado No se sabe Por qué No se sabe Por qué Hay argumentos Que la metilación De la citosina Que quien sabe Cuántas otras cosas Bien a bien No se sabe Pero está Subrepresentado Si está Y en cambio En las bacterias La misma Perdón por esta letra Pero esa es La nomenclatura Que utilizan Los biólogos En realidad Esto es C seguida de G Esto es C seguida de G Entonces Esta C seguida de G Está subrepresentado En los organismos Multicelulares Pero está Subrepresentado Está Sobre representado En las bacterias Pero sin embargo Si todo esto Tiene que valer La suma De todos los valores Tiene que ser Uno Entonces quiere decir Que si esto Está subrepresentado Todos los valores Se tienen que acomodar Entonces dicen Ay no Que friega Porque este Se mandó Y es una bacteria Y está más De lo que debería de estar Entonces Se tienen que acomodar Los valores De todo este renglón Para seguir Con las restricciones De esta matriz Que es una matriz Marcoviana La suma De todos los valores Tiene que ser La unidad Y la idea Lo hizo Omar Es que si yo utilizo Como parámetros De control El contenido De C con G En cada genoma Y de ese C con G Cuánto de ello Es una C Seguida De G Dense cuenta Que son Independientes Esto quiere decir Cuanto Cuanto Las C Y cuanto Las G Y saco El porcentaje De las que hay En el genoma Mientras que acá Solamente tomo en cuenta Aquellas veces Que la C Está seguida De G ¿Estamos? Bueno Aquí salió El humano Aquí salió La bacteria Todas las bacterias Que hemos analizado Están arriba De una raya Que no sabemos Todavía cuál es y todos los organismos multisaludales están abajo de esa raya. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo fijo este valor, en 50 y poquito por ciento que es el humano, y con este valor fijo camino aumentando el valor de otra variable, de repente hay una transición abrupta y un reacomodo y obtenemos los genomas de las bacterias. Entonces, en física diríamos que esto es una transición de fase en la cual las variables de control son esta y esta, y lo que apenas hicimos en la mañana, y estamos más que contentos de venir a exponerlo aquí por si alguien tiene alguna idea que se pueda incorporar, es que nos agarramos una bacteria, construimos su fractal, y después generamos en la computadora un genoma artificial, pero que tenga la matriz, la misma matriz de dímeros. y lo que sale es, pues la misma. Esta no existe, esta no existe, no tiene función, no codifica, no se traduce, no se, no se, no, no tiene, no, no hay polimerasas acá, esto vive dentro de la computadora. Simplemente está generado con los valores de los parámetros C más G y CPG, y esta es la real. Y entonces, esto lo hicimos apenas en la mañana, y entonces quiere decir que si podemos interpretar adecuadamente esto, la división de los dos grandes superreinos de, en la evolución biológica, que son los eucariontes y los procariontes, no es continua, es abrupta. Y todo lo que viene siendo la herramienta de la física de las transiciones de fase, que déjenme recordarles que detrás de una transición de fase hay una bifurcación de un sistema dinámico, y de eso hay teorías, hasta para cansarse, ¿verdad? Sería lo que tenemos acá. Entonces, estos serían los parámetros de control, son los que aparecen en los ejes de la gráfica anterior, y estamos investigando cuál podría ser un parámetro de orden. Posiblemente un parámetro de orden sea la dimensión fractal, pero eso no lo hacemos todavía. Esto que le estamos enseñando lo hicimos apenas hoy en la mañana, pero estamos muy calientes porque aquí hay mucha matemática, mucha física, mucha biología, esperando a que vaya uno y la recoja, pero no está tan sencilla la cosecha. ¿Perdona? No. Acá tengo... Un segundo. Estos serían los parámetros de control. Son los que puedo yo manipular, arbitrariamente. Yo puedo fijar este, y mandar este para arriba, y construir un genoma artificial que tenga esa composición. Lo que estamos buscando es un parámetro subyacente al DNA, que cambie al cambiar esta línea, y que cambie de manera abrupta. Y eso es lo que no tenemos todavía. Entonces, una primera propuesta es que sea la dimensión fractal de estos biches, de estas figuras. Si te entienden, esa figura que tienes abajo, si le vas a un poquito, si estás abajo, es la misma medida. Sí. Mientras mantengas constante esto. Sí. Cuando estás arriba, en esa estructura, ¿qué crees que esa estructura es el parámetro de orden? Eso se te refiere un día, una fase en la estructura. Sí. La temperatura es la que te refiere un paso, de nada o de otro, es el progreso de la densidad actual, de la densidad transitaria. La densidad transitaria es la temperatura, y eso es el efecto de la densidad transición. Pues más bien, esto sería como la temperatura, esto sería como la presión, y lo que estoy buscando es el equivalente a algo que cambia brutamente en la transición, que podría ser la densidad en el agua, la conductividad eléctrica, el calor específico, algo que no está en estas variables, pero que existe en el fenómeno. Y entonces, una posible propuesta, que no es la única, sería la dimensión fractal. Pero a lo mejor hay una más chida, que tiene que ver con la parte físico-química y biológica del asunto. Entonces, Omar y yo estábamos discutiendo en la mañana, ¿por qué no estudiar propiedades termodinámicas, energía libre, flexibilidad, entalpía, y ese tipo de cosas, a ver cómo se comportan con este tránsito? ¿Sí? Y les digo que la de la mañana es esta que les enseño. En este momento, este es el bicho real, y esta es la que generamos artificialmente, pero con la restricción de que el contenido CPG y el contenido C más G sea el mismo que el del bicho real. Entonces, bueno, está más fea, ¿no? Pero bueno, se le puede echar Photoshop y este, como en Biotecnología en Cuernavaca, que nos enseñan a hacerle Photoshop ahí a las cosas y ya nos van a quedar bien bonitas, ¿no? ¿Cuándo dices que a los sony 30, ¿quién no es la línea de que se dice más...? Habla más fuerte para que te escuchen atrás. Ok. Bueno, estás diciendo que siguiendo esa línea, entonces, donde dices que es constante, pero estas gráficas son empíricas, no son generadas por la... No están generadas por la computadora por una iteración matemática. ¿Qué quieres decir por idénticas, no? Hay que ir a cada píxel y decir que, oh, cada píxel es idéntico, yo no creo que son idénticos. No, 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 no. En eso estamos trabajando también. Estamos trabajando de tal manera que normalicemos perfectamente la longitud de lo que se analiza para de tal manera que la densidad de cada píxel sea idéntico. Eso lo tenemos como los detalles que hay que cuidar y que hay que escribir con mucho cuidado a la hora de hacer el reporte final. Porque... Pero sin embargo, yo creo y podría casi, casi apostar en que... El problema de calcular la dimensión fractal es que con el algoritmo este de Procacha y no me acuerdo quién, Grassberger, se necesitan muchísimos puntos. Hay un... Hay un programa de la Universidad de Dresden que se llama Ticean que tiene muy optimizado el cálculo de la dimensión de correlación. Pero sin embargo, no le hemos podido echar a andar. Es decir, lo echamos a andar pero no podemos reproducir los resultados de ellos mismos. Entonces, en eso estamos. De que si le batallamos 15 días más y no podemos reproducir los resultados de nosotros, entonces vamos a tener que escribir nuestro programa para el cálculo de la dimensión fractal. Lo que yo casi podría apostar es que después de un cierto número de un tamaño del genoma, la dimensión fractal ya no va a cambiar. Es decir, va a ir cambiando y va a llegar a una asíntota y ahí se va a quedar anclado. Entonces, bueno, todos los demás se dan cuenta que hay muchas cosas por hacer aquí pendientes todavía. Y lo que vamos a hacer a partir de mañana o de hoy en la tarde es dejar la computadora trabajando industrialmente para sacar chorronales de organismos procariontes y chorronales de organismos eucariontes, ¿verdad? Con diferentes valores de C más G a ver si ocurre también esta transición. La otra cosa es que en ese sentido cómo entra la homología. Lo que quiero decir es que cada grupo de bichos tiene su último ancestro común. ¿Qué era el fractal, digamos, del último ancestro común? Si consiguiéramos el genoma del último ancestro común. Entonces, sabemos en un cierto sentido para un grupo de bichos que quiera. Lo que sí podemos hacer, lo que sí podemos hacer es la base de datos que es enorme. Es decir, ya tenemos los genomas completos de miles de organismos, pero nosotros podemos encontrar un valor de C más G y un valor de CPG que no corresponda a ningún organismo que esté secuenciado todavía y encontrar cómo es su fractal. Entonces, eso nos permitiría decir si llegase a existir este bicho o si alguna vez se encuentra este bicho y se secuencia su genoma, su fractal debe de ser así, de esta manera. Entonces, pues... Esencialmente lo que necesitas es como quito como el parámetro de orden, pero me parece que no es uno, es como qué métricas necesitas para comparar lo de arriba y lo de abajo. Puede haber muchos parámetros de orden. Pero en ese sentido cada píxel potencialmente es un parámetro de orden. Lo que quiero decir es que el píxel corresponde correspondiente arriba y abajo a que es la diferencia del segundo píxel, tercer píxel, cuarto píxel, etc. Sí, la esperanza es que el parámetro de orden sea global de cada genoma. Esencialmente esto es lo que les quería decir. También los que ya me conocen ya saben que siempre termino mis presentaciones de la misma manera y creo que es muy adecuado para el día de hoy y es que no usen Windows por el amor de Dios. ¿Verdad? No entiendo por qué aquí en el auditorio no se puede proyectar con Linux. Intentamos con un cable, con otro cable, con el VGA, con el HDMI, con el... No se puede. No se puede. Y pues yo venía con mi rollo de siempre de las desventajas que tiene Windows pero desde que vieron esa cosita azulita dando vueltas los que conocen Windows ya saben ¿verdad? Que esta porquería se ataca se atasca ¿verdad? Hasta con una presentación de tamaño minúsculo ¿verdad? Entonces este en esas estamos les digo que la última presentación es de hoy en la mañana y nuestra intención es pegarnos a la silla y a la computadora y dejar las computadoras haciendo pipelining con montones de genomas y con montones de valores de los parámetros de control para ver si podemos detectar esa línea con mayor precisión y lo que todavía nos queda un poco lejos porque esto no es más que fisicoquímica y matemáticas pero esto debe tener una trascendencia biológica y eso no lo sabemos todavía no lo sabemos todavía alguna idea si es buena los ponemos en los agradecimientos si es muy buena los ponemos como coautores y si es atrabancadamente buena escriban ustedes el paper ¿sale? pues muchas gracias ¿hay alguna otra pregunta algún comentario yo tengo un par de preguntas tú cuando iteras esto eventualmente como que tratas de poner una representación de toda la iteración como un número real algo así ¿qué pasa si te quedas a nivel si trabajas con dinámica simbólica en vez de estar yéndote a esta representación ¿lo has hecho y has podido obtener algo? no todavía no lo más que nos hemos acercado a la dinámica simbólica ha sido a este a tratar de reproducir este perfil porque esta gráfica es la gráfica del shift dependiendo de las condiciones iniciales entonces nos gustaría mucho poder establecer formalmente el mapeo entre esto y esto de acá si pero cuando haces el shift estás pasando con cierto número de cifras si quieres y lo identificas con un número bueno fraccional y ese es el que va siguiendo en un minuto y en lo que yo estoy diciendo lo que estás haciendo es vivir siempre con variables cero y uno o sea sigues en la parte discreta y no te vas a esa otra representación pero puedes ir viendo como este pues en lo que le llaman ellos los cilindros que están saliendo de la dinámica simbólica y jugar con la dinámica simbólica ahora hace poco estamos trabajando con eso y es conocido cuando te vives en ese mundo puedes implementar formalmente muy bien implementado una termodinámica y si puedes ver algo parecido a esto dentro de la dinámica simbólica con una posibilidad de una representación termodinámica entonces ya tienes bien clarito lo que es el parámetro de control es el parámetro de orden entre la termodinámica tal cual y no es nada más una cosa visual eso no lo han probado no, no, no lo que hemos hecho es lo que acabo de enseñar pues me daría curiosidad ver eso pues vamos haciéndolo bueno el otro día me decías que te aburrías que te sobraba un chorro de tiempo entonces podemos podemos utilizarlo bueno me daría curiosidad ver eso sí alguna otra pregunta en realidad hay dos restricciones una es hacia el tamaño grande el tamaño que tiene que debe tener la palabra para que todavía sea una palabra representable como un número de doble float en la computadora entonces eso te dice que después de cierto número de dígitos no tiene sentido tomar más porque son el mismo número y para lo corto tiene que ver con la pixelización tiene que ver con la pixelización porque tampoco tiene sentido utilizar el número más grande porque como de todas maneras en este dibujo lo vas a tener que escribir lo vas a tener que escribir como una matriz de 480 por 640 entonces eso restringe aún más el tamaño de la ventana pero eso restringe el tamaño de la ventana únicamente para la representación visual para el cálculo de la dimensión fractal si se queda uno con todos los con todos los dígitos que le caben a un número real ¿alguna otra pregunta? bueno muchísimas gracias no, gracias por venir aplausos